El segundo Festival Internacional de Música y Ceguera promueve el interés y la conciencia social en torno a la ceguera a través de la música. Reflexiona sobre recursos pedagógicos y propone soluciones. Fomenta la participación de intérpretes con discapacidad visual en la escena profesional. Recupera patrimonio compuesto por ciegos en otras épocas y contribuye a la oferta artística con propuestas inclusivas, innovadoras y de gran calidad. Más allá de este festival lo que pretende es hacer audible, hacer visible una tradición de músicos ciegos y hacer también visible, músicos me refiero no sólo a intérpretes sino también a compositores y a intérpretes y también a ser visible y a ser audible a una vasta comunidad de personas personas con ceguera o con problemas en la vista que han mostrado la enorme capacidad que tiene el ser humano para establecer condiciones de normalidad. Romper paradigmas es uno de los grandes retos que tenemos todo ser humano. Cuando Lorena me invita porque bueno fue una reunión muy fortuita allá en casa en Cuernavaca en donde brincó la idea de hacer la primera jornada de Música y Ceguera y de ahí se desprende el primer festival y hoy el segundo festival de Música y Ceguera. El sábado 4 de agosto es el día que inauguramos el festival con una propuesta de recuperar el patrimonio de compositores ciegos de compositores ciegos de otras épocas, que es de donde nació todo este proyecto inspirados en justamente el trabajo de compositores que no contaban con las herramientas que tenemos hoy en día ni tecnológicas ni de braille y yo decía cómo le hacen, ¿no? Entonces inspirados en ello por eso inauguramos con repertorio del siglo XV al XVIII de compositores ciegos. Las actividades del festival se realizarán del 4 al 12 de agosto en diferentes sedes de la Ciudad de México, como la Biblioteca Vasconcelos, el Centro Cultural España, la Escuela Superior de Música y el Centro Nacional de las Artes. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.